Así es, con Carlos Núñez. Que es la dependencia que tenemos de las armas de los militares. Lamentablemente no hay otra cosa que pueda poner orden ahí. Y si los militares están de un lado, para ese lado vamos. Y si están del otro lado, para ese lado vamos también. Pero fíjate, tú escribes aquí en tus Twitter. Por años y años expliqué lo mismo. Corresponde a las Fuerzas Armadas apoyadas por el pueblo sacar esta dictadura. De eso me convenció en 1999 Carlos Andrés Pérez. Mira, la democracia es, por definición, consensos civiles. La democracia implica la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. La democracia en Venezuela duró 40 años basándose en ese principio de gobernabilidad. Ese no fue el principio con el que gobernó Chávez. Tratando de hacer trampas de todo tipo para impedir el consenso entre civiles. Y para darle un protagonismo indebido, no a las Fuerzas Armadas. A sus Fuerzas Armadas, el segmento o la fracción que él podía exhibir como prepotente para mantener su régimen de oprobio. Bien, eso lo entendió Carlos Andrés Pérez, modestia aparte, yo también, desde el primer día. Desde el primer segundo del gobierno de Chávez. Cuando dijo, yo no juro, esa es una constitución moribunda. Yo no salí. Cabalgando en esa envidia. Me tomó la declaración una periodista y le dije, acaba de ponerle una bota militar en el pescuezo del Congreso Nacional. Eso lo dije yo el primer segundo, la primera declaración. Después, indignado, no fui al acto de tomar posesión allá en los próceres, perdón, porque en los próceres, ¿entiendes? Llevaron a Fidel Castro en el jeep, ¿ah? A los dos días, para hacer un acto que era realmente una canallada. El tipo se exhibía, haciéndole, digamos, la humillación a la Fuerza Armada de desfilarle en su 4 de febrero, porque mudó el acto para el 4 de febrero, ¿entiendes? Para entonces decirle, aquí estoy. Día de fiesta nacional. Día de fiesta nacional. Y aquí estoy con mi mentor. Contra ustedes, que me derrotaron hace 20 años, hace 10 años, qué sé yo, el 92, pero aquí estoy yo para vengarme de ustedes. O sea, desde el principio, y por supuesto, mis amigos, todo hay que decirlo, y una élite militar alcahueta permitió que Chávez gobernara todos estos años, pero basado en consenso que eran de un nuevo tipo, de subordinación de la sociedad civil al poder, poder semimilitar o militarista del PCV. Puño a coroneles y tenientes y todo, que después le fueron poniendo más títulos, como el tenientico de Odado, que se chorreó el 4 de febrero, por cierto. Hasta se meó, no sé si el término se puede decir, pero andaba meado, el 4 de febrero. Bueno, y lo ponen entonces de gran jefe, etcétera, etcétera. Chávez conocía muy bien a su gente. ¿Y tú no crees que también le metieron toda esa corrupción para poderlo tener agarrado? Claro, es un instrumento privilegiado, ya va, pero eso venía de la cuarta. Pero el narcotráfico como que se destapó. No, el narcotráfico es el acuerdo de Chávez con la FARC, con su FARC querida. Y Castro. Que querían, y Castro, de toda la vida, por supuesto. Pero el narcotráfico es el puente que hacen las Fuerzas Armadas, o los llamados narcosoles, porque no es toda la Fuerza Armada, es un segmento podrido de nuestra Fuerza Armada dirigidas por Chávez segundo a segundo a los que lleva a convertirse en el puente venezolano, incluso en las instalaciones militares, del tráfico de drogas de la FARC, que era el principal cartel del mundo para ese momento. Entonces, por supuesto, de allí pasaron a las funciones civiles también. Eso tiene que ver con tu otro Twitter que dice que, imagínense a Pablo Escobar, ¿dónde es que está por aquí el presidente del Congreso ejecutado o castigado? Los narcocapos en Colombia no llegaron nunca. ¡Ey! Lo intentaron con la narcopolítica llamada. Tenían una fracción del Congreso y más de uno, el senador Santofinio, etc. Ellos tenían una fracción que intentaba acopar el Estado. Bueno, en Venezuela, una rebeldía nacional civil llevó a Chávez al poder en el 98 y Chávez se encargó de ir poniendo unas estructuras en ese aparato de Estado que llevó a Pablo Escobar a la dirección del país. Diosdado Cabello y a Cilia Flores ahora del cartel de los narcoflores. Bueno, porque ellos se creen que son tan potentes que nadie los puede... No, no, exacto. Y que pueden pactar con la DEA, lo tonto eso, una exportación de 500 kilos. De llegar al extremo de frentear un negocio de eso. Exacto, 500 kilos de cocaína que harían los narcosobrinos. Casi nada, ¿no? Entonces, ahí fueron metiéndose, hundiéndose. Porque es que es la ley de la ambición. Sí, hay quienes dicen que Diosdado está mejor parado que Pablo Escobar. No, pero yo te decía, lo que te decía es, aquel no lo logró y murió en su ley, a tiros. Este chico llegó al Congreso, vicepresidente. Ahora es que lo quieren nombrar a Maduro vicepresidente para ver cómo lo protege. Es más, con un país manipulado, explicándole a la nación la agresión imperial. ¿Qué ingresión imperial? O sea, que esos nunca han estado peleando, como la gente dice, que no, que hay una pelea entre Diosdado. No, sí pelean, pero se necesitan. Yo escribí, yo hice un audio, ¿te acuerdas? Hace cinco meses. Déjense de pensar que hay una guerra a Maduro-Diosdado. Porque si Diosdado le sacaba el banco a Maduro, caía en 24 horas el otro. Pero caía él mismo a su vez, porque ese era el estallido del aparato político del régimen. Político y militar. Entonces, sencillamente, estaban obligados a convivir. Pero Maduro, cuando va a la misión Shannon y tal, no le pedía la cabeza de Diosdado. Lo que querían era, chicos, paren esto, arreglen esto, den una salida democrática. Es cierto, Estados Unidos se mueve, ni siquiera porque quisieran apoyar el chavismo. Lo que a ellos les interesa es la estabilidad en el área. La tranquilidad en el área. La estabilidad en el área. Y ahora se consiguen que lo que tanto trataron de impedir, ¿entiendes? Y de postergar y de no hacerle... Chicos, aguantaron 16 años a Chávez, 14 años a Chávez y ya van tres con este. Tratando de evitar que se desordene el área. Había una corriente latinoamericana de bocones populistas que tuvieron... Pero yo estoy sintiendo que los americanos como que le envían un mensaje a García con lo de Reverol ayer en el New York Times. O sea, ellos dicen, aquí está la Asamblea Popular, nosotros vamos a darle más poder a los comunales y tal y qué sé yo. Pero a la media hora sale la noticia en el New York Times que van a investigar o le van a recargar. ¿Y qué me dice el mensaje de los narcosobrinos agarrados en Haití? Exactamente. Donde fueron... En su momento. O sea, que todo ha venido pasando y después anuncian hace... El ABC de España anuncia que hay seis militares de alto rango que están listos para ser enjuiciados en Florida y en Nueva York. Pero hay un detalle que creo que es bueno... Esa es una presión que está haciendo el gobierno americano, de alguna manera. Sí, pero es bueno compartir con los televidentes que Obama no tiene nada que ver con eso. Lo que nunca han entendido los revolucionarios venezolanos es que hay división de poder en los Estados Unidos. Y autonomía. Y si tú tienes una causa abierta, no la para nadie. Ni el presidente, ni el Departamento de Estado, ni nada. Es una causa abierta por narcotráfico penado por una cantidad de ley. Cuando Obama dicta aquella famosa resolución Venezuela es una amenaza, etcétera, es por dos razones. Una, el Chico, pero masivamente las cuentes PDVSA, siendo mampara del dinero del narcolabado. Los buques PDVSA, las naves PDVSA llevando concaína. Es decir, un Estado que se había convertido en una amenaza. Forajido, forajido totalmente. Pero sobre todo le preocupaba mucho un polluelo, que es el más radical de todos. El narcoterrorista, el Alzheimer. Financista, con Chávez y luego con Maduro, del Hezbollah, organización terrorista que opera en todo el Medio Oriente y que se echa plomo con Arabia Saudita por la vía de Yemen, una república allá al sur de Arabia Saudita, que está en manos, el orden público, en manos de una poderosa organización terrorista que trata de tumbar el gobierno y Arabia Saudita apoya al gobierno contra esa filial de Al Qaeda y de Hezbollah. De manera que el gobierno venezolano, que es hermano de la OPEP y las cosas, y esta muchachita ignorante, la hermana de Rodríguez, va a reunirse allá con el rey no sé qué cosa de Arabia Saudita. Bueno, su gobierno, el de Maduro, después de haberse negociado con Nasrallah, el jefe de Hezbollah, financia una organización que combate militarmente a Arabia Saudita en Yemen. Bueno, y será por eso que ni siquiera salen de Venezuela. Tienen una cárcel que se llama Venezuela. ¿Cómo hacen para poner un pie en la opción? Entonces el Alzheimer. Y el Alzheimer me imagino que está en la lista, pero con esta vinculación que tú estás diciendo. Yo he oído que... Porque ahí debe estar el Estado Islámico. Mira, el Alzheimer sin el gobierno es un candidato, pero facilito, para mandárselo con papel de regalo y lazo al gobierno de Israel. Porque ese es un narcoterrorista al servicio de una causa de hostigamiento guerrerista contra Israel. Ese la debe, pero más fea que Diosdado. Claro, porque Diosdado como que es regional, Diosdado. No, porque Diosdado es plata, ¿entiendes? Pero este no, este es plata y plomo. ¿Cómo se llama? Hezbollah. Y Maduro también. Si Maduro está en todo el tráfico ese que hicieron vía Siria hacia el Hezbollah y vía Irán hacia el Hezbollah. De manera entonces que estamos en presencia de un gobierno que al caerse abre la caja de Pandora. Y madre. Vamos al corte, Alberto, y cuando vengamos vamos a hablar... ¿Se acabó la cosa? No, yo creo que nos queda un segmento todavía y vamos a hablar de cómo ves tú el país, no sé, en los próximos cinco años. Ya regresamos. Así es, con Carlos Núñez.